Bueno, lo que es el sector nuestro, o por lo menos los asociados nuestros que pertenecen a Arcova, estuvieron bastante flojos. Los motivos suponemos que medio país está bajo agua, lo de Comodoro afecta mucho. Nosotros tenemos en esta época, cuando hubo en clima, mucha gente del sur, y con estos problemas que hubo en Comodoro, la verdad que se vio disminuido. ¿La razón esa, más allá también de la situación económica que atraviesa el país? Sí, yo en la situación económica del país no sé, porque hay otros medios turísticos del norte que han trabajado bien, digamos, han tenido buena influencia, sobre todo en el sector. Nosotros creemos que el hecho del sur esté tan golpeado nos ha afectado mucho. En cuanto a eventos en Madrid, la verdad que fue un fin de semana exitoso, porque hubo un montón de eventos, la gente de Madrid los aprovechó, y el poco turismo que creemos que hubo, lo disfrutó también, ¿no? ¿Hay números, porcentajes de ocupación? No, recién estamos recibiendo nosotros hoy de nuestros asociados, a ver cómo está, y mañana tendremos los números más finos, digamos, de lo que fue el fin de semana. Ya comparando con el año pasado también, empezamos a hacer un análisis. Me parece también, es verdad que yo hablo por un sector, digamos, he leído en los diarios que fue un fin de semana exitoso, y bueno, habrá que ver dónde se alojaba todo este turismo que ha venido, y no se alojó en los hoteles que somos los que estamos todo el año abiertos y damos fuente de trabajo, ¿no?